Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Que lo hace mas loucura Moreno Venga a mi lado Eba Fica pegado O-oi 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 Es pa' quebrar Kuduro da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Banca que es una locura, la marea ven al mi lado, no me va a quedar parado, quiero ver este Kuduro. Banca que es una locura, la marea vencer más a mi lado, no me va a quedar parado. Oye, 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 oye É para estaaidirar L guesto, lalu vamos跳etizar Litturón Oye, 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 oye Seis amores, no lo irás, ven pa' danzar futuro Oye, 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 a los bailarines La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza futuro, no te canses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza futuro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza futuro No te canses ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza, danza futuro